Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy Sagitario sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Comenzaremos con el mensaje angelical. Para esta semana Sagitario te dice el ángel de la guarda, no tienes de qué preocuparte, todas esas emociones que hoy están llegando a tu ser, a tu mente, a tu cuerpo, a tu espíritu, toda esa angustia, esa inestabilidad, todo eso tu ángel de la guarda lo va a retirar y va a llegar nuevamente en ti la paz. Poco a poco has ido perdiendo tu paz, tu paz interior, tu estabilidad. Ha llegado ahora el momento de poner en práctica todo lo que has aprendido y dejar que este maravilloso ángel de la guarda actúe como mejor le parezca o le convenga a él. Recuerda que solamente ellos pueden tomar la decisión de cómo actuar en nuestra vida y siempre es para bien, pero tú debes de ser humilde y aceptar lo que este ángel de la guarda te tenga para bien en tu vida esta semana. En tu horóscopo, en el amor, te dice el universo, ya no luches. No luches por agradarle a la persona con la que apenas estás iniciando una nueva relación. Ten mucho cuidado con las personas con las que te relacionas, principalmente en esta nueva relación en la cual tú crees que el universo te está poniendo a una persona indicada. No es así. Has estado luchando por agradar a esta persona, ha estado luchando para agradarte y la relación no les va a llevar a nada más que a terminar en un conflicto emocional y en un conflicto físico. En los que se encuentran casados, les dice el universo, que deja de luchar con tu pareja. Tu pareja no es para luchar, tu pareja es para disfrutar, para caminar juntos. Ha llegado el momento de que se den cuenta realmente el por qué están juntos. El que vuelvan a estructurar sus planes, el que vuelvan a estructurar la manera de vivir, cuáles son sus sueños, sus metas, sus objetivos, qué es lo que han alcanzado y qué es lo que les falta por alcanzar, en lugar de estar peleando quién gana más, quién es más, quién es menos. Porque esa energía no los va a llevar a nada bueno. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo, que no luches por encontrar a la persona indicada en tu vida. En el momento en el que tú te restaures, en el momento en el que te pongas esa armadura maravillosa de amor, esa armadura de valor, de comprensión, de tolerancia, de respeto para ti, para los que te rodean, en ese momento le envías la energía al universo y el universo te va a recompensar mandándote al amor indicado, ¿ok? En el trabajo te dice el universo No te confíes tanto, no te confíes tanto en el lugar en donde te encuentras, en esa empresa, en esa oficina. Ten mucho cuidado con las personas que están a tu alrededor. No confíes en nadie, no confíes ni en ti mismo, en ti misma. Tienes que ser una persona muy mesurada, una persona que esté al pendiente de todos los movimientos. A veces tu inocencia, a veces tu falta de captación, te hace que las personas vean que eres una persona a la cual le pueden meter por allá algún gol. Así que ten mucho cuidado, no confíes de las personas que te rodean. Trabaja en equipo, claro, trabaja a gusto también, pero no seas confiado o confiada. Para los que tienen negocios, les dice el universo, de igual manera no te confíes en que tienes el negocio del año, no te confíes en que con todo lo que le has invertido lo vas a recuperar. Necesitas trabajarlo, necesitas estar al pendiente de tu negocio. No puedes confiar en los encargados, no puedes confiar, no puedes confiarle las riendas del negocio a personas extrañas o a personas de tu familia. Necesitas estar al pendiente para que tu negocio vaya dando frutos. Para los que no tienen trabajo, les dice el universo que esta semana llegará el trabajo que has estado esperando. En general te dice el universo que esta semana vas a tener mucha creatividad. Esta semana ese ángel de la creatividad, ese maravilloso ser de ideas va a llegar a ti. Dale vida a todas esas ideas que el universo y que este maravilloso ángel estará poniendo en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu. Saca a flote esa creatividad de momento a momento y es válido añorar, es válido soñar que vas a tener a una persona a tu lado. Pero para eso tienes que cerrar ciclos, alejar a las personas que ya no forman parte de tu vida amorosa, de tu vida, aléjalos, aléjalas y vas a ver como el universo encontrará esa señal y te mandará el amor indicado. Antes de continuar con tu suerte, te quiero invitar a que si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles, tu número de la suerte es el 333 y el color que te va a ayudar a que esta semana tu ángel de la guarda esté a tu lado es el color rosa en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.